¿Y cómo dice ese corridazo del profeta, compa Serapio? Dicen que en una remesa llegó a San Diego de Arabia de los criaderos más finos, de los moros y los abdalas de un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hacia la CIA ¡Ay no más, ay no más! Estábamos platicando aquí que esa historia a usted le tocó vivirla en el 70 y el corrido la escribe mucho, mucho después Ah, casi unos 18, 20 años El caballo se llama El Diablo Así es, entonces yo cambié el nombre y cambié también esta parte de la historia, yo creo el 50% ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas un poquito más actualizadas ¿Sí? Porque hay mucha gente que... Mucha gente vivió la historia, pero... Pero... Pues para empezar no se acuerdan, porque no se acuerdan de un caballo que se llama El Profeta Se acuerdan del Diablo, ¿no? Pero no se acuerdan del Profeta Porque El Profeta fue un invento mío, ¿no? El nombre El nombre Pero la historia es de otro caballo Es de otro caballo Oye, cuéntenos en qué año nace el Grupo Laberinto ¿Cómo nace el Grupo Laberinto? Usted como uno de los fundadores de esta gran agrupación Sí El Grupo Laberinto era un grupo que trabajaba en un centro nocturno Se tocaba otro tipo de música, para empezar, ¿no? Y este... Y hacía años, ¿no? Integrantes, uno entraba, otro salía y todo eso Era un grupo muy... Solamente como estático, ¿no? O sea, que se quedaba en un solo lugar Sí, solamente estaba bajo nómina Entonces, yo iba y me juntaba con ellos Yo tenía otro grupo, otra organización Se llama Grupo Secreto Entonces, yo iba y me juntaba con ellos Cantaba una que otra canción y todo eso Bueno, resulta que este lugar Este... Lo cierra Clapsuran el lugar Y, pues, los músicos tenían que seguir trabajando Claro, claro Entonces, dijeron, ok Este, haremos un grupo Para tocar ya más públicamente ¿Sí? Bodas, quinceañeras Entonces, se pretendía a lo mejor nada más eso, ¿no? Inquietudes había siempre, ¿no? Entonces, se sale y dice Yo no pertenía a las organizaciones todavía Porque el laberinto nace hasta después Ya que sale de ahí, ¿no? Entonces, eran cinco personas nada más Los que estaban ahí trabajando Entonces, vamos a reclutar gente Y vamos a hacer Vamos a hacer este... Un grupo Entre orquestal y grupero y todo eso, ¿no? Pues, ok Vamos a hacerlo Y entonces, fue cuando ya nos incluimos nosotros Ah, ok Pero para esto, no había Dentro del mismo centro nocturno Era una casa muy antigua Muy grande Y para llegar a donde estaba ubicado El grupo era una serie de pasillos Y que una recámara Que esto Para llegar era un show para entrar hasta allá ¿Y de ahí viene? De ahí viene el nombre del laberinto Entonces, ¿por qué? Porque dice uno de ellos Oye, ¿cómo puedo hablar con lo del grupo? Pues, mira, para que llegues allá Lo que es un laberinto Y ya llega y dice ¿Qué onda del laberinto? Y empezó a decir No había nombre comercial Para empezar a trabajar profesionalmente Entonces, hubo una persona que dijo Yo los quiero contratar Me gusta como se escuchan Y quiero hacerles un disco Ok Entonces, ¿pero cómo se llaman? Pues, no tenemos nombre, chicas No tenemos nombre Entonces, ¿pero no tienen nombre? ¿No? ¿Y cómo le dicen? Pues, la gente ahí Ahí en el centro Nos dice El laberinto Porque es un laberinto Pues, se empezó a buscar El derecho del autor A ingresar Y no había Grupo Laberinto Pues, por lo pronto Así se quedó como grupo Así se empezó a trabajar Como Grupo Laberinto Ya después Cuando nos contratan profesionalmente Para hacer la impresión Del primer disco Pues, como no había nombre Pues, registramos el grupo Laberinto Y así se quedó Así se quedó Ya después Ya después la gente se acostumbró Laberinto Y ya te imaginas al grupo No te imaginas lo que significa realmente la palabra La palabra, ¿no? Entonces Porque la gente ya se acostumbró Igual le hubiéramos puesto No sé Los perros Los que tú quieras, ¿no? Igual la gente se hubiera familiarizado Cuando tienes éxito Sí Se hace el nombre Sí, sí, sí Naturalmente Oye, este Es sorprendente Que Laberinto Pues, donde quiera que van Tienen llenos totales O sea A pesar de que pasan Pasan los años No es un grupo que Sea de moda Sino que es un grupo De éxito Es un grupo de catálogo ¿A qué se debe ese éxito? El éxito del grupo Laberinto Porque no nada más Se escucha en Sonora Se puede escuchar en Michoacán Se puede escuchar en Veracruz En Chiapas Como se puede En Chicago Casi toda Latinoamérica Casi toda Latinoamérica O sea ¿A qué se debe ese éxito Del grupo Laberinto Señor Serapio? Bueno Es que A veces no se pueden explicar Las cosas ¿Ok? No se pueden explicar ¿Por qué? Porque de repente No hay un razonamiento lógico Para esas cosas ¿No? A veces Hay grupos y bandas Y artistas Que los fabrican Que se hacen Por televisiones Por organizaciones Radiales Sí Por redes sociales Y les invierten dinero Y la promoción Y se los están Imponiendo Al público Al público ¿Ok? Sí Y nosotros somos diferentes Totalmente diferentes ¿Diferentes en qué forma? En que la mejor publicidad De nosotros Es de persona a persona La gente ¿Sí? La aceptación La publicidad De nosotros Es que tú La escuches una vez Y digas Oye Me suena Quiero escucharla de nuevo Y que quieras comprar Un boleto Para ir a conocer O para ir a escuchar Esa canción Que a ti te gustó Y tú contagias A otras personas Entonces ¿Qué hace eso? Te marca un rumbo En que tú eres Una persona Que eres un grupo Un artista Que la gente Necesita escuchar Y de ahí nace Que te puedas consagrar ¿Sí? Porque es muy fácil Que tengas un éxito Pero tener varios Pero tener muchos Y consagrarte Ante un público Sí ¿Sí? Y que la gente Te quiera seguir Escuchando Y pasan los años Y vuelve a comprar Un boleto Para ir a verte Eso es lo más bonito Pues yo Sí Yo creo que Dios lo bendice Con eso Sí, sí, sí Oye Y le agarraron la línea Por los corridos De los caballos Tío También tienen Pero les ¿Cómo fue que Conquistaron Ese bonito mercado Usted Este Al momento De componer Esos corridos Cuéntenos No, uno no lo piensa Nada más Lo empiezas a hacer Uno nunca piensa Ni Ni este Ni sabe Lo que Lo que le va a gustar A la gente ¿Ok? Bueno Hemos incursionado En toda la música El laberinto Nace como Un grupo Tropical 100% Fuimos cambiando El formato Porque Porque Empezó a venir Un auge De música Grupera En géneros Como rancheros O countries O este ¿Cómo te digo? Como Tex Mex O cosas así ¿No? Entonces O estilo Tecnobanda Y todo eso Y empezamos Metimos un tema Y a la gente Lo escuchó Lo escuchó bien Vendimos Y luego metimos otro Y vendimos más Y pero eran rancheros Y románticos Y todo eso Empezamos a hacer Una mezcla Y resulta que Cuando yo escribo El Corrido El Profeta Que a mí Ni siquiera Me gustaba tanto Y un compañero Tocaba la batería Y dice No hombre Monta el Corrido Es que Yo cuando te escuché Cantarlo A mí me llamó La atención Y me gustó Y bueno Empezó Bueno Podemos a meterlo Ahí en el estudio Ahí Oye Pero Hay que hacer Los arreglos No hombre Pues no más Dale Y pum Se arrancaron Lo grabamos Y quedó Y solo entró Promocionamos otros temas Y no No El que entró solo Oye El Profeta El Profeta Y se fue creciendo De ahí se cambia No en su totalidad El formato Pero Pero Nos rige eso Y después empezamos a Bueno Siempre ha sido mezclado Pusimos temas como Rancheros ¿Sí? Y la gente Los empezó a digerir bien Y empezó a pedir Canciones rancheras Amor fingido Y otro Entonces de ahí Ya escribí Un tema que ha sido Uno de los éxitos más grandes Que he tenido en mi vida Un tema que se llama El Indio enamorado Luego En románticas hice Mi adolescencia A los 40 Oh Como nombre Y Otro éxito Lo más reciente De los temas que han sido éxitos míos Se llama Mi potra Que Impusimos récordes En algunos países De Centroamérica Y todo eso En Más tiempo En los primeros lugares En radio Y aunque sea La más reciente Tenemos ya No sé 40 o 50 millones De Reproducciones ¿No? Entonces Así van creciendo Los temas Pero pues Como pasa el tiempo Van agarrando Más audiencia Las canciones En lugar de apagarse Crecen Bendito Dios Sí Porque La misma música Va contagiando a otros A nuevas Generaciones El grupo Lo escucha a un niño Desde que tiene Dos, tres años O que tiene un razonamiento Que empieza a gestionarse Ya Un razonamiento Entonces Él lo escucha Y a ella le gusta Que tiene una patita Ay los niños Andan cantando Tiene una patita blanca Y andan cantando Las canciones Entonces La gente adopta todo Cuando Cuando provocas un gusto Eso Oiga ¿Y qué hace este El señor Fuera de los escenarios Ahora de que pues ya Cosa de todo este bonito éxito ¿Qué hace el señor Serapio Para relajarse Para distraerse Ya de la música Para descansar En que invierte también El señor Serapio Porque pues Se ve un hombre Que está joven Que tiene mucha fuerza Mucha fortaleza No, joven estoy Soy un chamaco todavía Eso A eso Sí Este Mira La juventud Es intención de vida ¿Ok? La juventud Es intención Intención de vida De vida Siempre que tú Permanezcas con un proyecto Para mañana Te da intención de vida Y no permite Que te deteriores Ni que te enfermes O sea ¿Sabes que hay que mantener La mente ocupada En pocas palabras? Sí, porque ¿Qué razonamiento O qué justificación Encuentras al que se jubila Y se sienta a esperar la muerte? Es cierto Haz de cuenta que la estás llamando Ven, ven, ven Sí, ven, aquí estoy Ya estoy esperando Ya estoy disponible Ya estoy jubilado Sí, ya estoy disponible Sí, ¿me entiendes? O sea Pero puede ¿Se quiere jubilar? Sí Cuando Cuando Eres apto Para seguir produciendo Pues hay que producir ¿Qué produces? Produce lo que tú quieras ¿Sí? Puedes producir Inclusive ¿Cómo te digo? Altuismos Y cosas ¿No? Que te provoquen ¿Sí? Intención de vida Para mañana Júntate con un grupo De tu camada Y un costalito Y te ponen a juntar Los botes de las calles Del pueblo Mañana nos toca La otra calle de allá Y después la colonia de allá Y no te deja que te enfermes Llegas cansado Descansa Te relajas Y otro día Tienes algo que hacer Y te va a quitar enfermedades Y te va a quitar arrugas Y te va a quitar todo Nos tenemos que ir un día Empacar nuestras maletas Y viajar Para no regresar jamás Eso es inminente Pero igual Mientras estemos produciendo Y tenemos proyectos Sí nos evitamos Muchas enfermedades Y muchos años Maestro Lom Pues que bonitas palabras Que bonito mensaje Le está llegando Haciendo llegar A nuestra audiencia Señor Serapio Es un gran mensaje Que a lo mejor Muchas personas Están pensando en otra cosa Pero con esto Pues vamos a ponernos En acción Sí Bueno yo creo que Es cuestión de cada quien Cada persona ¿No? Se toma las cosas Con quien O sea ¿Por qué voy a Ponerme a gastar el tiempo En cosas que no me van a Traer ningún beneficio O no van a dejar Ningún beneficio A la comunidad O a la humanidad Yo no me gasto de tiempo Porque lo único Importante En el planeta Es el tiempo Es el tiempo Puedes ganar Mil millones O diez mil O lo que tú quieras De dólares O euros O lo que tú quieras Pero con todo ese dinero No puedes comprar Un minuto más de vida Entonces ¿Por qué te vas a gastar Ese tiempo En algo innecesario En algo ocioso Yo creo que no tiene Ninguna razón De existir Esa mentalidad El consejo Para las nuevas agrupaciones Que empiezan Con este mundo De la música Así como usted soñó Se proyectó En su momento Pedía la oportunidad ¿Qué consejo Le da a todas Esas personas Que quieren incursionar En la música Primeramente Yo creo que Ser perseverantes En lo que ustedes Quieran Lograr en la vida Enamorarse realmente De su profesión Y respetarla Al máximo Mi gente Bolita Pues qué chulada Esta bolita plática Y ahora sí Que vamos a invitar A nuestra amiga Su Alex Porque tienen que cantar Un poquito Con su papá Para escucharlos Y cómo canta El papá Y el hijo Porque el hijo Qué bárbaro Heredó la voz De su papá Saludos mi gente Ánimo Yo también Yo también